Le pregunto, ¿quiere usted trabajar legalmente aquí en Estados Unidos? Pues déjeme contarle que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo anunciaron la disponibilidad de 35 mil visas H-2B adicionales para trabajadores temporales de todo tipo de empleos. Ahora, de estas 35 mil visas de las que habla Rebeca, 23 mil 500 se van a destinar a trabajadores que ya tuvieron uno de estos permisos de trabajo y las 11 mil 500 visas restantes están reservadas para personas de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y también de Haití. Para este tipo de visa no es obligatorio tener experiencia laboral o título académico. Pues ahí lo tiene, es otra opción.